No, así Y no solo es eso, sino que además voy a arrastrar a Irene a hacerlo en el que se odia, ¿vale? Se habla mucho de salseitos, cosas que no nos gustan, y yo pensaba, esto es mucho mejor entre dos Sí, porque así tienes con quien comentar el odio Exacto, así que nada, si queréis vernos opinar sin filtros sobre libros, autores y otros temas, pues quedaros, que allá vamos Ahora sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Hola, bien, gracias, ¿y tú? Aquí Irene, va a dar un lector, amiga querida, yo Laura, la persona que siempre veis en este canal Y hoy hemos venido a odiar, ¿vale? Yo le he dicho a Irene, oye, ¿quieres que te diga las premisas por si quieres pensar algo? Y he dicho, no, no, yo voy a improvisar a tope, así que, bueno, pues... ¿Y ahora sí has preparado? Yo algo he pensado, la verdad, porque yo a veces me cuesta, como que solo me viene a la cabeza en los mismos libros siempre A mí me va a pasar seguro, pero bueno, no pasa nada Bueno, peloteamos hasta que salgan cosas, ¿vale? Vale, perfecto Y para intentar no hacer un vídeo que dure 50 minutos como el que hemos hecho antes No, porque hay que irse Hay que irse Hay que irse, sí, no... Ah, eso es lo que hay que irse Bueno, allá vamos, ¿vale? Venga, Irene, te voy a lanzar la primera premisa La primera premisa es ¿Qué cliché te enfada más? Uh, vale A ver, vamos a arreglar los clichés En The Mist of Lovers Bueno, puede ser cualquier... Mira, yo voy a contestar yo, si quieres Por ejemplo, yo un cliché que odio, en este caso, en la romántica Y yo no leo romántica, pero en general, este tipo de romance metido en cualquier género Yo odio los insta-love, ¿vale? Me ponen súper nerviosa que dos personas se conocen a la distancia, son almas gemelas, se adoran para siempre, súper enamoradas Yo creo que ya sé cuál, hermano, esto es que se enamora Ah, por favor Es que me da muchísima vergüenza Una cosa horrorosa, una cosa horrorosa Aparte, lo siento, pero no deja de parecerme turbio O sea... ¿Cómo o no? Quiero decir, yo lo puedo entender A ver, quiero decir, de eso vivieron los serranos siete temporadas Maravilla, maravilla los serranos O sea, Eva y Marcos, siempre en nuestros corazones Y cómo se llamaba... No sé, a mí es que no me gustaba los serranos Marmelade Girl Marmelade Boy ¿Cómo se llama en español? La familia crece Sí Bueno, eso, ¿vale? Eso también era bastante hermanastros Pues eso me encanta, pero bueno Pero no es el mismo tipo de hermanastros Porque eso era una... A ver, ya los padres estaban cucús de la cabeza Que como que se casaban el uno con la pareja del otro A ver, quiero decir A ver, los mangas, la gente no suele estar muy bien Cuando los escriben Quiero decir Y a mí me gusta generalizar ¿Vale? Pero bueno, a ver Las historias son un poquito así turbias Yo leí uno que se llamaba Somos chicos de menta Que era un chico O sea, dos hermanos Un mellizo y una melliza Y el hermano se hacía pasar por chica Porque estaba celoso de la hermana y de sus novios Era súper turbio Es un poquito raro Sí, o sea A ver El mundo asiático tiene sus taritas también Sí, sí Hombre, aunque lo de hermanastros No solo es asiático, amiga No, claro Yo estaba pensando en culpa mía De hecho De hecho Yo también Es lo primero que me ha venido a la cabeza Cuando lo has dicho Tus stories esos maravillosos Por favor Y ahora va a haber culpa mía 2 ¿Cómo era? Culpa mía Culpa mía, culpa tuya y culpa nuestra Uf, tía Y es que no No lo sé Ni no he leído Ni pienso ver la película Porque no me interesa No, pero yo voy a leer eso No, pero la película bien la viste Sí Pero Yo te vi a ti verla Yo Voy a dejar los stories de Irene Están destacados, ¿no? Sí Lo voy a dejar abajo el link Para que podáis ir a verlos Maravilloso Y perdón si os gusta Pero Es que aparte hubo gente que dijo Que buena es esta película Y lo dijo De corazón Como de corazón Que a mí me parece muy fuerte Eso Pero bueno Bueno Pero ese es el cliché que odiaste Sí Me parece como Uf Qué pereza Qué verdad Luego está el que ha dicho todo el mundo Que yo creo que es uno de los más odiados Para los que leímos Thriller y novela negra Que es el típico detective Atormentado Eso es un cosa Ya no puedo más de gente atormentada Basta Sabes, por favor Se puede ser investigador Investigadora Detective Y cualquier otra cosa Y se me ha pasado normal Que no te ha pasado absolutamente Solo dramas normales de la vida Que igual Pues se te ha muerto algún familiar O te ha pasado alguna cosa pequeña Pues como a todos nos pasa Pero es que ya todo el mundo destroce Claro, a mí me pasa que yo Nos ha agotado Yo como no leo novela negra No sé qué clichés existen en ese mundo Tampoco leo novela romántica Que los clichés que hay Es el Insta Love El Herman Astros El Friends to Lovers El Enemies to Lovers Ese bien construido está bien Sí Pero claro, yo en los libros que leo ¿Qué cliché va a haber? A ver, yo odio los clichés De películas americanas En plan ¿Sabes? Chica popular, animadora O la chica con las gafas Ya, pero Normal People Para mí es un poco eso Vete a la mierda No es No quiero hablar de esto No Puedes pasar al siguiente Dos ¿Autor o autora sobrevalorada? Alice Kellen What a bala Y además puedo hablar Con Conocimiento de causa Eso Porque me he leído No uno Ni dos Sino cuatro libros Bueno ¿Me parece? ¿Y ahí sigues? No, no me he vuelto Ah bueno Pero bueno, hasta cuatro Sí, bueno Yo no sé qué me pasaba Estaba medio mal de la chota Bueno, yo creo que hay veces Que hay gente Que le damos con esa oportunidad Porque después Igual no No lo supe No, y aparte luego leí Es que no quiero entrar A mí me pasó con Sally Rooney Eso Ya lo sabía Que le iba a salir Es que tú para eso Ella quería hacer El vídeo para hablar mal De Normal People Y de Sally Rooney Y para terminar Nuestra amistad No, no Y para Ahora tienes que hacer El tag de Rebeldeway Para que yo me reconcilie contigo No, no De verdad No, no, no Que a mí no me guste Que a mí no me encanta Sally Rooney No significa que Crea que sea mala autora Ni que tal Simplemente noto Como que no No me encanta Pero leíste los tres No, no Leí dos Pero de verdad Simplemente no me encanta Como a ti Ni me parece tal A mí solo me encanta Normal People A mí conversaciones Entre amigos Sin más No, yo leí el otro Esa Normal People ¿Dónde estás Mundo Bello? Ese no lo leí aún Y ahí lo tienes Y ahí seguirá Porque no me motiva Pero estoy como que No me gusta salir Ni demasiado Pero no puedo decir Es una mala autora Para nada Porque no lo siento Simplemente es como Bueno ¿Puedo decir otra ¿Puedo decir otra que está Sobrevalorada? La de Los Siete Marios de Belén Hugo Taylor Jenny Reed Súper Hiper mega Sobrevalorada Y además Saca libros Que parece Hija Yo yendo al baño Tres veces al día O sea Esa señora Los libros Los caga A mí Yo a esa gente No me fío La gente que saca Un libro por año No me fío Porque yo creo que es Sí Y aquí viene la persona Que yo he elegido Para Ah no era salir No No era salir No no Porque de verdad Creo que Yo no creo que esté sobrevalorada Creo que a mí no me gusta Yo creo que es buena Yo creo que no está sobrevalorada Porque hay muchísima gente Que no le gusta Además Es verdad Es que no me voy a meter ahí Porque no quiero Menderme con salir Porque no es un odio Real Es que para nada Es así Simplemente Oye Yo no odio a nadie Simplemente no me gusta Pero yo soy más pasional que tú Voy a coger Varias cosas que tú has dicho Y voy a unirlas En quien yo voy a decir Que es uno Lo de sacar Un libro al año Y en este caso Tiene más explicación Y dos Es cierto que yo he leído Tres libros Veta coqueta Carmen Mola Que no es porque No me voy a meter En la polémica En toda la polémica Que yo no he vuelto a leer Porque ya no me interesa afuera Adiós No Paso Pero yo he leído Los tres libros Los primeros de la trilogía O sea La trilogía te leíste Sí Pero es que luego hay un cuarto Que ya no he leído Entonces ya no es una trilogía Son imbéciles En inicio fue una trilogía Vale Y no me he leído Los nuevos O sea Los que ya son con Planeta Y tengo que decir Que a mí me parecen Sobrevalorados Como autores De novela negra Thriller A mí el primer libro A mí el primer libro No me acuerdo Como se llamaba La novia La novia gitana La novia gitana A mí se me gustó mucho Y además creo que fue Como una sorpresa Porque era como muy gore Y a mí me gustaban Hacer los asesinatos así Hevis y tal Pero ahí tenemos La inspectora Atormentadísima Además construida De una forma terrorífica Es que además Un Ay perdón Pero Tres hombres Escribiendo Sobre una mujer Yo leí una vez Un fragmento De ese libro En el que hablaba De una mujer Teniendo la regla Que parecía que las mujeres Cuando tenemos la regla Nos cortamos así las venas Y nos empiezan a caer Chorretones de sangre Por las piernas Y que Yo O sea Yo solo leía Y se dije Pero 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 ¿Qué? O sea Se ve que llevo Borrado esta escena No Pues no me extraña Pues sí Vale Ese libro Bien Pero luego Los otros dos ya Como que los leí Un poco muy inerte Y el tercero Me pareció una cosa horrorosa Y dije Nunca más Y luego ya pasó Todo La salida a la luz De Carmen Mola Y me bajé del carro Pero que Tengo que decir Que me parece Totalmente sobrevalorado Como autores De novela negra No me parecen Especialmente buenos La verdad Creo que juegan A poner mucha sangre Y como que con eso vale Y a poner como cosas Como súper extremas Sin sentido Y ahí me quedo Pues me parece muy bien Yo como no Ni los he leído Ni los voy a leer Porque a mí no me gusta La novela negra Y menos después De ese episodio Es fuerte Tan desafortuna Vale Tres Libro que menos Te ha gustado Y te dirías Como desde que tienes Canal o books Ahora Libro que no te ha gustado Últimamente Muchísimo Queja Quiero decir Muchísimos No recientemente Pero sí recuerdo Uno Que se llama Caliente De Luna Miguel Que Fue como Te lo pintaban Como Una cosa Y yo me encontré Una Una recopilación Como de Opiniones De otras autoras Que dije Pero ¿Este libro qué es? Quería aparecer Un ensayo Sobre El feminismo La sexualidad Femini Femenina Femenina Etcétera Y la tía Lo cogió Y dijo Pues voy a copiar Estas autoras Obviamente Las citaba Pero fue como Y para esto Me acabo de gastar 17 euros Acto seguido Lo puse en Wallapop O sea No Pero podría decir Muchísimos más Pero voy a decir eso Porque como que me vino Ahora a la mente Hay que dejarse Fluir Yo por coger Otro que no He mencionado En el otro vídeo Por ejemplo El libro que Uno de los que menos Me ha gustado este año De los que he acabado Es La desconocida De Rosa Montero Y otro señor Un señor francés Que lo hicieron como Escribiendo a cuatro manos Por no sé qué concurso Y me pareció que salió mal La verdad Cada uno escribía Un capítulo ¿Sabes? Como ella escribía Los pares Y los impares O al revés Y bueno Era como una historia Muy peliculera Creo que igual daba Para peli Y punto Pero como el libro Se desarrollaba todo muy rápido Tratando de meter parte Persona que queda fatal Y para mí fue un libro Diciendo que acabo de leer Un súper súper decepcionante Y además que Rosa Montero Me cae bien La verdad Como persona Me parece muy amable Y es que En la feria de libros Estuve haciendo la cola Con mi amiga Janet Que quería que le firmara Y fue una persona Rosa Montero Es la de la ridícula De no volver a verte Vale Sí Y yo todos los dos Que he leído de ella De no ficción Y rollo artículos Esos me gustaban mucho Pero de ficción Justo leí este Y no me gustó El de estar loca ¿Cómo es? Sí No El peligro No El peligro de estar cuerda Ese Perdón Sí bueno Pero se ha patito patato Esos me han gustado mucho Los dos Vale Yo no leí ninguno Pues en ese A mí me ha gustado mucho Y además Habla bastante Silvia Plath Por eso te gusta No Es que habla de muchas autoras Y cosas muy guays También habla de Janet Frame Y bueno No sé Es que habla de gente estupenda Y muy buena Tía Ese me encantó Lo escuché Y me gustó tanto Que luego lo compré Para tenerlo ahí Solo Lo narra ella Por lo cual es muy guay Si escucha rollo podcast Que eso es algo que a mí Sabes que me gusta Te gusta mucho Claro Que me gusta Pero de esas cosas Y de ese enfante Dice Joder Ojalá tener mi cuaderno Para tal Y en el final dije Me la voy a comprar Claro Y porque me gustó mucho Obviamente Pero este otro lo odié Bueno Libro bueno Con un final terrible Ahora sí que no se me va a ocurrir ninguno Bueno voy yo A ver si se te ocurre algo Vale Vale Pues yo he cogido El libro de Almendra De una autora coreana Que ahora no cae Y bueno Libro bueno Libro que está bien Voy a dejarlo ahí Con un final terrible A mí no me gustó el final Me pareció súper edulcorado Y que para mí Se cargaba un poco Toda la coherencia Del libro Y me decepcionó mucho En cualquier caso Bueno es un libro Que se lee bien De un chaval Que tiene alexitimia Creo que se llama No me acuerdo Sí me acuerdo O sea me acuerdo Que leí el libro Y ya está Da gracias Bueno La verdad que La historia está bien Y aprecié leerlo Pero al final No me gustó Se me arruinó un pelín La No sé Como la percepción Que tuve del libro Pero es cierto Que presenté Esa reseña A un concurso De temas de hoy De reseñas Temas de hoy Es la editorial Y fui una de las ganadoras Y me ganaron 100 euros en libros Hostia que de puta madre Estuvo muy guay La verdad Tenía que haber presentado Yo también La verdad Money, money, money Ganaron Era 3 más 3 ganadores Había oportunidades Y tú que fuiste ¿Primera, segunda o tercera? No, no 3 ganadores Ah vale 3 reseñas seleccionadas Lo cual genial Porque además No había que hacer Mi primer segundo Aquí que más da Todos teníamos 100 euros Y ya me dicen Que era un montón de libros Fantástico No de esa editorial Era una librería Y tú podías coger Los que querías Ah, yo pensé Que tenía que ser de planetas No, no Qué bueno Qué va, qué va Yo creo que Yo tengo un problema A mí un libro Si me gusta Como que Es muy raro Que el final Me lo arruine Pero ¿Te gusta el final De Harry Potter? Sí, muchísimo Ya, a mí también Pero he visto Que ya sabía mucho Últimamente Lo de 19 años después A ver ¿Sobraba? Sí A mí el final Para mí El final de Harry Potter Es perfecto O sea ¿Era necesario eso? A mí me gusta Incluso Quiero decir Para el fan Sí Es como Una caricia al alma Es que yo Yo he visto Últimamente Ahora que Siempre veo vídeos Y estoy todo el rato Consumiendo contenido Sobre libros He visto que Una cosa que se odia mucho Son los epílogos Y había un buen epílogo Depende del epílogo Me parece Claro Pero yo Un buen epílogo Me parece que Un buen epílogo Una buena caricia Una buena despedida Es que estoy pensando Lo que pasa es que Hay desastres de epílogos Esa es la verdad A ver No Quiero decir Es que no me acuerdo Pero por ejemplo Me acuerdo de una trilogía Que me leí No sé Cuando empecé Con la cuenta Hace tres años Que la trilogía Se llama Trilogía Trilogía del arco De la guadaña Que es como Distopía El autor se llama Neil Shatram O algo así Y los dos primeros libros Están súper bien Y el tercero O sea El final fue como ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué final tan raro? O sea Fue como mal hecho O sea No sé Como que Me dio la sensación De que el autor No supo rematar Y la verdad O sea A mí el primer libro Me flipó El segundo me flipó Y el tercero Me pareció Que se hundió un poco En el pozo Pues buen libro Se ha encontrado Y seleccionado Sí A ver Seguro que De repente Llego a casa Y me voy a acordar De más Las distopías Siempre me parecen Difíciles de cerrar Sí A ver Por ejemplo ¿Tú le diste Los juegos del hambre? No ¿No le diste los juegos del hambre? No Ni he visto las pelis ¿Qué? Pues por lo menos Vete las pelis Ya Ah Igual Igual vi con No había una No puede ser No sé Pero los libros A ver A mí por ejemplo Sin Sajo Me parece un puto mojón De libros ¿Eso cuál es? El segundo El tercero El final O sea El primer y el segundo Son brutales Y el tercero Es como Tienes una protagonista Pues voy a decir eso Mejor que el otro Porque ahora estoy pensando Y la verdad Sin Sajo Es una mierda De libro Porque tienes una protagonista Que es la hostia Que haces una construcción De personaje brutal Y te la cargas En el tercer libro La conviertes En una sometida O sea Es que De verdad que sí O sea El tercer libro Tiene cosas que dices Es como que Se olvidaron De todo lo que había pasado Y es una pena Porque yo creo Que son unos libros Que son buenísimos La verdad Yo los he leído Varias veces Los he disfrutado Y sí que llego A Sin Sajo Y digo Uf Qué bajón Personaje Que te hubiera gustado Que no hubiera muerto Esto es poco spoiler Pero bueno Con cuidado No sé cómo Por ejemplo Yo no voy a decir Ningún personaje Pero voy a decir De qué libro es Y para mí Es que tía No quiero Meterme líos Para mí Yo lo tengo clarísimo Vale Lo que el viento se llevó Hay dos muertes Hay dos muertes Que yo Lo pasé muy mal Pero hay una de ellas Que me parece Absolutamente Innecesaria Y aquí lo dejo O la otra me rompió Pero entiendo Que tiene que estar ahí Para cosas que pasan Pero jolines Y está aquí Pues yo voy a decir Que porque J.K. Rowling Mató a Fred Weasley En las reliquias de la muerte Que yo me voy a cagar En su vida O sea Yo Yo leía esa parte Y decía No, 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 no No había necesidad Y leía No, no En plan Era negacionista De esa escena Aparte la hija La cabrón El insulto que sea La tipa La malnacida Cogió Y te lo decía En plan Y quedó La sonrisa congelada Y tú Pero qué sonrisa congelada Ni qué niño muerto Que te acabas de cargar A un personaje Icónico Icónico Qué necesidad de hacer sufrir A los pobrecitos Weasley Es que yo El sufrimiento que se le infrige A esa familia No lo perdono J.K. Rowling Es pelirrojofóbica No te lo perdonaré No te lo perdonaré jamás J.K. Rowling Jamás Innecesaria Y la de Dobby también Porque Y la de Hedwig Una vez leí que alguien decía Matar a Hedwig Era matarlo en licencia de Harry Mis cojones 33 ¿Matar la qué? La inocencia de Harry Pero Harry nunca fue inocente Yo Yo creía que iban a matar a Harry Yo mataban a Harry Y yo mataba a J.K. Rowling Porque me puto mato yo primero No, no, no Ay, ay, ay Es que yo lo pasé muy mal Bueno pues a mí me gusta Harry Potter Lo llevo tatuado en mi piel Lo llevo tatuado en mi alma En mi corazón Y me va a gustar hasta el día Que me puto muera Ay, mi rodillo Uf, te ha sumado bastante La verdad que Es del estrés ¿Ves? Sí, se va a oír Frido Se va a oír en el vicio Algo que te molesta mucho De los libros ¿Vale? Yo no estoy Y yo lo he enfocado Como Por ejemplo ¿Vale? O sea, por ejemplo Hay gente que dice las fajas O hay gente que dice Como las pegatinas que te pegan Pero también hay gente que habla De cosas de los libros ¿Vale? Así que Feel free Yo por ejemplo voy a decir Odio La sinopsis con spoiler Ah, bueno No lo soporto Pero Voy a estar penado ¿Vale? Y odio La sinopsis de anagrama Que Por favor De verdad Anagrama es una de mis Pero a las favoritas Si no la que más Pero qué necesidad Es un capítulo del libro Si no hay necesidad de eso O sea Nadie se lo quiere leer Todo porque ya no te vas a leer el libro Nunca Eso por un lado Yo odio Que en las portadas Pongan frases de gente Random Ergo Tú pones El libro de Petete Y debajo pone Mari Carmen El libro que me cambió la vida El fenómeno literario Que estabas esperando ¿Me importa tu opinión? No Y yo creo que A mí Esos libros me hacen No leer el libro Y que para eso Pues ya está la faja Que por lo menos Si quieres ponerla Exacto O sea Yo creo que la faja Dentro de todo Mira Sí Puedes hablar en marca páginas Pues para poner esas mierditas De los premios Y no sé qué Y no estropear las portadas Y luego quien quiera Que la quede Totalmente Totalmente A mí me molesta mucho Las editoriales Que no ponen el traductor O traductora Hombre A ver Eso es una falta de respeto Ya pues Pasa Porque yo soy muy maniática Y siempre cuando empiezo a leer un libro Es cierto que no me fijo Por ejemplo Si es un libro de literatura japonesa Si que miro mucho El traductor o traductora Pero porque ya Para que no venga del inglés Sino que venga del idioma Justo Incluso si viene del inglés Para saberlo ¿Sabes? Y ya odiar Pero yo antes de empezar un libro Tengo una manía Que siempre miro el título original Aunque esté en chino Ya ves O en el que me gusta Y el año que se publicó Tal Y normalmente ahí pone También los traductors Claro Hay muchas veces que no viene En algunas editoriales Y es muy heavy O sea me parece como Una labor de borrado A un trabajo ultra importante Pero ultra importante O sea Gracias a los traductores No nos podemos leer los libros Porque yo De que me iba a leer El verano En que mi madre Tuvo los ojos verdes En romano ¿Es romana la autora? Casi segura que sí Bueno pues En el idioma que fuera Quiero decir A ver Moldada Yo creo que es romana Romana no sé Cuando lo has dicho Me suena muy bien Sí Eso no es muy segura Sí Y ahora pues no Era eslovaca Bueno pues no pasa res Hemos entendido Eso Sí Eso se odia mucho ¿Odias más cosas de los libros Que podemos ahora explayarnos? A ver Yo odio bastante Las ediciones de bolsillo Ah Las ediciones de bolsillo Es como que me molesta Un poco su existencia Yo entiendo que Bueno Tenemos que economizar Etcétera Hay libros que vale Pero por ejemplo Yo que sé Libros de 800 páginas Meter ediciones de bolsillo Que tienes la letra así Y casi necesitas la lupa Sí Para leerlo no me gusta O como que se van a abrir Sí O estas ediciones que sacan ahora Que son como de bolsillo Pero tapa semi rígida Y que tienen el 6,95 en la portada Que no es una pegatina Es una impresión Es como Pero que necesidad De verdad De verdad Juro que no entiendo Por qué hacen eso Yo tampoco Es que me parece que es hacer daño Porque es que yo veo eso Y es que no me lo compro Lo compro porque ya pone eso Y es feo Sobre todo que yo que sé Uno ya Si tú quieres saber el precio Pues ya te vas a enterar Y si no pues que lo pongan En un mueble en la librería Como con el precio grande Que eso al final Y tú ya lo puedes diseñar No me fascina Exactamente Y luego odio Que en alguna ocasión Lo he visto Cuando el nombre del autor Es casi del tamaño Mismo que el título Ah ya Que necesidad A ver Ya sabemos que no es muy importante Eso es odiar por odiar totalmente Pero bueno Es que ahora ya Claro Me diste alas Y yo vamos Me eché a volar Es cierto que ahora No puedo quejarme Y seguro que ahora Se me van a ocurrir Un montón de cosas más Pero por ejemplo Bueno Es que eso no es lo odio De los libros Pero odio la gente Que le rompe el lomo A los libros Ah A mí me da igual A mí no Yo tengo mi libro Sin sajo Que parece que al pobre Visto encima Un libro que no me gusta Pero es que parece Que lo atropellaron Porque se lo dejó A una amiga de mi hermana Y la tipa dijo Pues nada Y abrió el libro así Y yo cuando me lo devolví Yo dije Ay Tengo hasta ganas De comprármelo de nuevo Entiendo O sea A mí me da igual Pero sé que es algo Que la gente Que le pasa como a ti Y lo sufre mucho Claro Sí, sí A mí me pasa Como me gustan mucho Los libros de segunda mano Y los libros viejos Como que no sufro Con que un libro esté Yo no soy capaz Por ejemplo O sea No suelo ser muy capaz De tener libros de segunda mano Porque siento que el libro No me pertenece Y yo Yo Bueno Puedo decir una cosa Un poco rara Puedo decir una cosa Un poco intensa Sí Yo creo que cuando tú Lees un libro Una parte de ti Se queda en ese libro Entonces a mí Hay veces que no me apetece Llevarme a ciertas personas A mi casa Ya Yo Entiendo No creo que pase En todos los libros Pero en algunos En los libros sí Y precisamente Quizá eso es lo que me gusta Cuando cojo libros de segunda mano Porque siento como Que le das una doble vida No Entiendo Entiendo como Yo es que soy como muy Ya, ya, ya Posesiva Sí, no Muy individualista Tía, a tope Cada cual con sus libros Lo que le dé la gana Yo qué sé, ¿sabes? Sí, sí Bueno, muy bien, tía Tupendo Ah, la última cosa Puedes hacer todo lo que quieras Los libros con portadas De la película De la adaptación Ah, muy odiados Eso creo que no No Sí, no hay ninguna necesidad No, no, no O sea Ponle la sobrecubierta Por ejemplo Sí, sí Eso lo hicieron con los Bridgertons Cuando salió la serie Le ponían la sobrecubierta Pues fenomenal Debajosa casi está la portada original Pero Es que además son feísimas Las portadas de libros con películas No aportan absolutamente nada Sí, toda la razón No sé si queda algo, ¿eh? Libro que merezca más reconocimiento O libro que te gustaría que formáramos Pero eso no es por una pregunta de odio Pero bueno Odiar al mundo por no darle el reconocimiento a ese libro Voy a decir Porque yo siento que no es tan reconocido El de Por qué volvías cada verano De Belén López Peyro Ah, lo has compartido hace poco Porque ella Justo me salió un reel En el que ella pues contaba su experiencia Y creo que es un libro del que se habla Poco Poco En España Creo que en Argentina Tuvo como más repercusión Por el Obviamente allí Hubo un juicio y tal Pero aquí creo que se habló poco Y creo que es un libro que Bueno, a mí es que estos libros de testimonios Aunque sean muy crudos Y muy duros A mí me parece muy importante Que existan ¿Es la buzo, no? Sí, justo Ella cuenta pues que De los 13 a los 17 años Si no me equivoco Su tío El marido de su tía de sangre Abuso de ella sexualmente Durante todos los veranos Y aún encima el tipo Pues era un militar Bueno, pues Esas cosas Sí Pero ojalá Eso Creo que se merece Más reconocimiento Ese libro Vale, yo había cogido El de La Antártida del Amor Que es un libro que he leído Hace bastante poco Y a ver Es un libro nuevo Que igual todavía no ha tenido tiempo O sea, que se ha editado nuevo en España Ahora por Nórdica Igual no ha tenido tiempo De tener mucho reconocimiento Pero es cierto que yo No he visto hablar de él a nadie Y creo que es un libro Que parece muchísimo la pena Es un libro súper bueno Y aquí mi odio No va contra nadie en particular ¿Sabes? Simplemente que noto que Claro, se publica tantísimo Sí, es que hay una sobrepublicación Claro Que es que es imposible Llegar a todo Incluso aunque quieras Yo soy la primera Que tenga cientos y cientos Dependientes de libros Que estoy segura que hay Son buenísimos Pero que cuando voy a leerlos Ya tengo siete más encima O una lista de libros Que quiero leer Y como que la novedad me come Y como que de verdad No nos da tiempo A leer con calma O sea, de verdad Y ya no tengo a nosotros Sino a incluso A procesar la cantidad de libros Que hay Es imposible acordarse Exacto Y creo que este libro Se ha visto Además Yo creo en la masa de No sé si salió en verano O ahora o después De la rentre Que es que de verdad Es un tsunami O sea, de libros Y que genial Pero que es un genial De doble filo ¿Sabes? Como que a veces No es tan genial Es que es verdad Porque en verano Hay como un parón Y ahora de repente En septiembre Es como Ay, por favor Pero que hago Obvio Cada vez me gusta más También las editoriales Las editoriales pequeñas No solo por apoyar A pequeños proyectos Y que noto que Tienen como más cariño Y más cuidado Y tienen más tiempo Para dedicarle A cada una de sus publicaciones Sino porque tienes La sensación De que es abarcable ¿No? Sí Y son más selectivos Porque claro A ver, lógicamente No tienen Esa Esa economía Pero Entonces dicen Bueno, pues apuesto por esto Y con esto voy Pues a lo mejor Solo publico un libro al mes Pero es que me parece fantástico Yo creo Es que es demasiado Un día leí Que no sé cuántos Se publicaban por día Y dije Pero que cifra De los horrores Esta Y sobre todo O sea, los que salen por día O por semana Y ponerlo un poco En comparación Con la caducidad Que tienen los libros ¿No? Que pocos meses Están en las librerías Antes de desaparecer Para que lleguen otros Y eso es como De verdad Una rotación En las librerías Constantemente Que no da Es que Y que a mí me crean Así Porque digo Es que si no compro Este libro ahora Es que a lo mejor Si vengo a comprarlo En diez meses El año que viene Y este libro ya no existe Es que a mí me pasó Que yo puse un libro A la venta en Wallapoc Y dije Bueno, pues Hija, lo pongo Por un precio normal ¿Sabes? Que en tienda cuesta Veinte euros lo puse por ocho Pues me escribieron Sin exagerar Veinticinco personas Porque es un libro Que está descatalogado Y digo Pero si tiene Año y medio ¿Cómo es posible? ¿Qué libro? El año de gracia ¿Qué me suena este? Ese que fue como Una distropía Como que un poco copiaba El cuento El cuento de la criada Ah, me quieres Ya, ya, ya Yo me quedé alucinada Pero, o sea Preguntó tanta gente Que dije Tenía que haberlo vendido por más Pero, ¿qué es esto? Y la gente diciéndome Dios mío Es que está imposible De encontrar Y en efecto Descatalogado Qué fuerte Pues tú fuiste buena No como Hay un par de personas En Wallapop Que tienen la vegetariana De Hankan A 100 euros y más Porque está descatalogado Sí Solo pienso En plan Ya veréis Cuando saque Random House Y os lo tengáis que comer Con maldadas Por malvados No, a ver O un día que lo encuentres De segunda mano En un puesto cualquiera Y tú Sí No, no Quiero decir Que está descatalogado En español Y bueno Pero está disponible En inglés ¿Sabes? Quiero decir Sí, si lees inglés Pero 100 euros Que a veces Al final Pues tienes algo Ya casi único De verdad Son dos o uno Que están a la venta Pues es normal Que puedes poner el precio Que te da la gana Pero es muy fuerte Yo entiendo Si tienes algo Descatalogado O algo así Pues bueno Está claro Que si quieres ganar un dinero Pues ok Pero con cabeza No sé Bueno Esto es un poco Ya de batir a lo loco Que cada uno Haga lo que quiera Primeras ediciones Yo que sé Yo por ejemplo Que me quiero comprar Harry Potter en gallego La piedra filosofal Está súper descatalogado Y la gente Sí, lo vende por 100 euros Que me parecía Hasta muy razonable Porque está muy difícil De encontrar Pero otras cosas Como a ver Claro Es que ya Claro Una cosa En el momento Que ya no la puedes comprar De repente tiene otro valor Y eso es verdad Eso también hay que verlo así Sí, obviamente Y está claro Depende de lo que tú quieras O no pagar Pero bueno Pues tía Qué buen debate Este Sí, vamos Es que No sé por qué No tenemos un podcast ¿Ves? No sé No sé No sé si quieres obviar algo más Algo que quiera sacar más De los libres Es un buen momento Hay algún personaje Que odies Sí A mí no me gusta nada Severus Snape A la gente le encanta Tía, por favor Severus Es una persona encantadora Me ha gustado A mí no Y nunca aceptaré Que lo quisieran redimir Porque para mí Eso no fue una redención Fue en plan Tío, estoy un cabrón Pues ya está Asumámoslo Y ya está Está bien Tiene que haber un villano En toda la historia Sí Para mí tiene un punto villano Bastante grande La verdad Para mí sí Para mí es más villano Que Watt Y por eso me gustan Ah, sí, sí A mí los villanos Los buenos villanos me gustan Él tenía su lealtad Hacia una persona en concreto Bueno, me estaba cucu de la cabeza Señor O sea, vaya terapia Realmente Severus Snape necesitaba terapia Sí, eso sí Pero personajes que he odiado Pues muchos Y libros que he odiado mucho ¿Sabes cuál? No me gustó nada El de Vamos a morir todos Que en el último vídeo Me preguntaste si lo había leído Ah No me gustó nada No te gustó nada No Yo no lo leí Porque me contaste Que no te había gustado La verdad Y luego además Me dijo muchísima gente Que opinó lo mismo Y dije Pues menos mal Vamos a decir Que es un libro Del que ya no se oye hablar Y han pasado como Cuatro meses Nada O sea, ¿salió este año? Hace nada Ha salido en Primavera o así Yo creo Por eso Y se oyó mucho Cuando salí Y esto es lo que me olaba mucho Llamaba mucho la atención Se le hizo una buena campaña De marketing Desde Blackie Y... Pero luego no se... No se habla Y se equivocan Con sus campañas de marketing Los libros que más promocionan Son los que más se desploman Y los que menos promocionan Son los que más lo petan Ah, ¿sí? Yo creo que sí Qué buena info tienes aquí No, no sé Es que estás carne de podcast, tía Sí Así Y luego los de las editoriales Nos vetan O sea Nos vetan Con V No nos vetan Señores de las editoriales Bueno, yo si me gusta el libro Lo voy a comprar igual Pero bueno Es mi humilde opinión Yo hace bastante Que no leo Ah, bueno Justo voy a leer ahora Uno de Lisa Victoria Que hace bastante Que no leía nada de Blackie A ver qué tal El de El Evangelio El de Otaberra Ah, me da un poco parecer Sí ¿Has leído algo de ella? Sí, El Evangelio Ah ¿Y no te gustó? Sí Ah, vale Y quiero leer voz de vieja Yo he leído solo voz de vieja Pero creo que las expectativas Me han jugado una mala pasada Sí La verdad Yo creo que es como de esas autoras Que están un poco idealizadas Sí Y que en realidad no son para tanto Pero que está bien Están bien, pero... O sea, a mí Creo que ella escribe muy bien De verdad siento que fueron las expectativas Porque tanto por el punto de partida De rollo una historia infantil Que me muestra mucho Relación con una abuela Cosa favorita de la historia O sea, cosas que a mí me encantan Y así Y como muy generacional Como que... No... Me dejó un poco así En el sentido, sobre todo ¿Quién no me creía la protagonista como niña? Vale Sin quererlo, todo el rato Yo no sé si la niña tiene como 6, 7 años No, me caigo ahora Para mí yo la proyectaba todo el rato Como si tuviera 14, 15 Me da esa sensación Por el tipo de pensamiento que tenía Y de reflexiones Y de forma de mirar el mundo Y eso a mí... Está claro que podía ser muy precoce Muchas cosas Y eso yo para decirlo Pero me sacaba Me sacaba Yo no lo he leído Lo quiero leer Pero bueno, claro Es que escribir Desde la perspectiva de un niño Es muy complicado O súper difícil Y por eso a mí Los libros de narrador infantil Que están bien hechos Me encantan Porque me parece complicadísimo Sí, sí Me parece complicadísimo Pero es algo que te carga La credibilidad de un libro Sí, claro Pero... Claro, es que los pensamientos De los niños... Sí, claro Es que... Claro La visión del niño Siempre la visión Además de la verdad Porque los niños No saben mentir Un niño no te puede engañar Lo pillas a la primera Pero claro Es una verdad Que está llena de inocencia A la vez Porque no es Para nada retorcida Ni manipulada Ni que quiere manipularte Entonces es muy complicado Entonces lo que te dices Encontrar un libro Escrito desde la perspectiva infantil Y bien escrito Pues es todo un hito Málaga, un reseñar Sí Está muy bien ¿Ves? Solo buenos libros Solo buen gusto tenemos Y, tía He leído Este verano El del verano que lo derritió todo Que es de la autora de Betty Ay, yo quiero leer Pues tía Te va a flipar O no A ver Y Betty también está escrito Desde la perspectiva Y es un librazo Es que esta autora es muy buena Pero es que tía Este te va a encantar Porque yo estoy descubriendo Ahora Que esta tiene bastante Escritura de Matarón Reseñar Sí No sé por... No sé a alguien Que también lo leí En alguna reseña Y así Y sí está en mi wishlist Para las navidades O sea, yo sin haber leído Matarón Reseñor Ya pillé Algunas cosas como de los nombres Incluso la temática En plan Claro Hay una especie de juicio Y tal Pero ahora que estoy leyendo Justo Matarón Reseñor Es que ya en la primera página Hay frases Que ella lo hace totalmente Claro O sea, ella lo hace a posta Y luego es todo Que va por otros lugares Y no solo me parece Que se quede en reescritura Porque luego El verano que lo derritió todo Va por otros lugares Sino que hace Tiffany McDaniel Que el libro dialogue Porque yo creo Que hay ciertas cosas Que a ti te dejan Un poco Como con preguntas Y que te gustaría saber La visión de alguno De los personajes Con respecto Por ejemplo A un juicio que hay Cosas que hay Y yo leyendo Matarón Reseñor Es que este personaje Que no es el mismo Pero son el mismo Me está contestando aquí A la pregunta que yo tengo Del otro libro A mi me ha parecido O sea, me parece Que esta lectura Conjunta de los dos libros O cercana Igual que alguna parte Me ha dicho Mira, ha habido una escena Que he dicho Una con un perro Digo, ya sé lo que va a pasar Pasa diferente Pero las reflexiones Que sacan son las mismas Hay otras que digo Dialogan Digo, estoy encontrando Las respuestas Y me está fascinando Qué guay Sí, sí, sí Y a este punto Ya no odio Ahora terminamos Ahora ya de repente Terminamos Vamos Como El booktack del amor A Tiffany McDaniel Es este Para mí 2023 va a ser El año que me enamoré De Tiffany McDaniel Y su obra No me oréis Decir una palabra mala De ella Y te va a gustar mucho Tía Es que es un libro Muy especial Sí, o sea Si está Como a un nivel Parecido al de Betty No lo dudo Porque es que Me pareció Un librazo Excelente Son diferentes Evidentemente Porque esto ya Sí que es ficción 100% Pero tiene como Bueno, sí La escritura De ella Claro Es que Vamos Claramente Ella escribe De una forma Fascinante Y narra De una forma Descarnada Además Es una cosa De otro mundo Y Me he enterado Y me he enterado Que alguien lo comentó En la lectura conjunta Que es que Todos los libros De Tiffany McDaniel Están ambientados En el mismo pueblo Que ahora me acuerdo Cómo se llama Ay, no me voy a acordar Yo tampoco Pero bueno Porque ella va a ambientar Todas sus novelas Ahí Como un micro universo Eso ya me parece fascinante Literalmente Es el multiverso De Tiffany McDaniel El único punto en común Es Y que es lo único Que en Betty Es ficticio Es la cafetería La ¿Cómo se llama? El Dandelion No sé qué Lo de las Estas amarillas Bueno tío Que puedes pagar Los cafés Con las flores Con los petales De flores amarillas Esa cafetería También sale en este libro Qué bueno Buena tía Te va a encantar O sea Por favor Basta Leer a Tiffany McDaniel Es muy importante Y no odiéis a Tiffany McDaniel O sea no no Imposible O sea imposible Bueno Ya Hasta aquí Gracias por haber visto Este book tag Y la charla posterior En la que hemos dedicado A hablar de cualquier otra cosa Menos del odio Exacto Peace and love Exacto Charla de amigas No lo sé Charla de amigas Podría ser un podcast Sí Queridas amigas Sí 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 Dejadnos en comentarios No sé ¿Qué odiáis? Últimamente O qué odiáis en los libros Algún libro que os haya gustado Muertes que nos gustaron Bueno lo que queráis Dejadnos en comentarios Cosas Mensajes de amor para Irene Lo que queráis ¿Vale? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí Muchas gracias ¿Vas a volver al canal? Si tú me invitas sí Tú siempre tienes las puertas abiertas Pues volveré Hasta luego